Hay noches Profundo E inmenso Muero a diario Por vivir en ti Por anclar en ti Nunca he amado tanto Ya dejé Dejé de escribirte Para que me Respondas A mis palabras Llenas de amor Tristeza y comprensión Y seguirán Igual Igual Tus silencios Hay Y seguirán Igual Igual Tus silencios Hay Tu silencio Tu silencio Por favor Piensa en las noches Hay alguien que te piensa Que de cuando Que de cuando en cuando Llora por las emociones De tus Recuerdos Tu sonrisa Solo vivir Solo vivir sin echarte de menos Ay Eso quiero Solo quiero Ya dejé Ya dejé Dejé de escribirte Para que me respondas A mis palabras A mis palabras Llenas De amor Tristeza Y comprensión De amor Y seguirán Igual 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 Tus silencios Tus silencios Tus silencios Tus silencios Tus silencios Tus silencios ¡Gracias!